Lisis significa ruptura, y la glucólisis es la ruptura de la glucosa. Cuando la glucosa ingresa a la célula, lo primero que ocurre es que se le agrega un fósforo, esto es para que la glucosa no pueda volver a salir, y una vez que esta en el citoplasma ocurre la glucólisis. Todo esto de la ruptura de la glucosa, es para la obtención de energía, para la obtención de ATP. Ahora bien, empecemos con este video. La glucosa se fosforila a glucosa 6-fosfato gracias a una exoquinasa o a una glucokinasa. Aunque ambas producen la fosforilación, hay diferencias entre ellas. La exoquinasa, exo-quinasa, exo-sa, o sea que actúa sobre varias exosas. Una de ellas es la glucosa, también puede ser por ejemplo la fructosa. Además, la exoquinasa se encuentra en todas las células del organismo, y por otro lado, actúa en cualquier momento del día, no importa si haya comido o no. Por otro lado, tenemos la glucoquinasa. Esta glucoquinasa actúa solamente sobre la glucosa, glu-co-quinasa, glu-co-sa, solamente sobre la glucosa. Además, se encuentra solamente en el hígado y en las células beta del páncreas. Y por último, la glu-co-quinasa trabaja solamente cuando la glucosa sanguínea o glucemia es elevada. O sea, la glu-co-quinasa trabaja después de comer. La glucosa 6-fosfato se isomeriza, gracias a la fosfoglucoisomerasa. La fructosa 6-fosfato se fosforila, gracias a la fosfofructoquinasa. Cuando aumentan las cantidades de ATP, la fosfofructoquinasa 1 empieza a disminuir su actividad. Por el contrario, empieza a aumentar la actividad de la fosfofructoquinasa 2, la cual convierte a la fructosa 6-fosfato en fructosa 2.6-bifosfato. Y luego, una vez que la fosfofructoquinasa 2 está trabajando, comienza a activarse nuevamente la fosfofructoquinasa 1. La fructosa 1.6-bifosfato se divide en 2 triosas, gracias a la aldolasa. Gliceraldeído 3-fosfato Algo a tener en cuenta es que hay 4 quinazas en la glucólisis. Las 2 quinazas que están antes de la gliceraldeído 3-fosfato consumen ATP. Y las 2 quinazas que están después de la gliceraldeído 3-fosfato producen ATP. Además, algo muy importante que te tenes que acordar es que la gliceraldeído 3-fosfato a partir de acá, todo lo tenes que multiplicar por 2. A la gliceraldeído 3-fosfato se le quita hidrógeno y se le agrega un fósforo inorgánico, gracias a la gliceraldeído 3-fosfoteshidrogenasa. La fosfogliceratoquinasa realiza una fosforilación a nivel del sustrato y la primera formación de ATP. El 3-fosfoglicerato tiene una transferencia del fósforo gracias a la fosfoglicerato mutasa. La enolasa hace que la 2-fosfoglicerato pierda una molécula de agua y esto lleva a que el enlace fosfato tenga una alta cantidad de energía libre. La piruvatoquinasa hace que la fosfoenolpiruvato transfiera su fósforo al ADP, ocurriendo la segunda formación de ATP. Algo muy importante en la glucólisis es que tiene un sentido unidireccional y esto está definido por 3 reacciones exergónicas, las cuales están marcadas con la flecha verde. El pasaje de piruvato a lactato ocurre en células que no tienen mitocondrias, como los glóbulos rojos. Y también en células que si tienen mitocondrias, pero que en ese momento la cantidad de oxígeno presente es menor al oxígeno que se necesita, como por ejemplo una contracción muscular vigorosa. El pasaje de piruvato a lactato tiene por objetivo reciclar el NAD. Este NAD a partir del NADH que se obtuvo en el pasaje de la gliceraldehido-3-fosfato a la 1.3-bifosfoglicerato. Algo que recuerdo que me tomaron en un examen fue la fórmula química del piruvato y del lactato. Igualmente te dejo acá un enlace donde vamos a ver las fórmulas químicas desde la glucosa, pasando por todas las fórmulas hasta que llega al piruvato. ¡Nos vemos en el próximo video!